Música Sabe bien suave, suave, suave Sabe bien suave, esto va suave ¿Quieres un poco de casave? Pa' ver como sabe Yo te doy lo que tu quieras, báilame en el tubo Suave Yo te doy lo que tu quieras, báilame en el tubo Suave Yo te doy lo que tu quieras, báilame en el tubo Que te doy lo que tú quieras, báilame en tu voz 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 Métele con pepa, 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 pepa Sacude esa nalga, nalga Atrévete 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 Allá le cabe que la pongan de espalda pongan, pongan Atrévete 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 Allá le cabe que la pongan de espalda Falda, falda, pongan de espalda Pongan de espalda, falda, falda Pongan de espalda, pongan de espalda De espalda